Exacto, subo en total. Y mientras tanto, en la plaza de los dos congresos frente a la escuela itinerante, se reunieron las dos CTA, dos datos. Uno, la de la marcha federal para el próximo 20 de junio y el paro general se está construyendo. El próximo, dijo Yasky, Michele de viaje. Hay que respetar a quienes trabajan, hay que respetar a quienes ponen el cuerpo para que la Argentina cada día funcione, camine, siempre, recoja, enseñe, eso es ser trabajador y esa es la mejor clase en la que se puede pertenecer. Las dos centrales de trabajadores argentinos realizaron su acto que comenzó pasadas las 15.30 junto a los docentes en la escuela itinerante ubicada frente al Congreso. Cuando elegimos hacer este acto frente a la escuela itinerante, definimos que este primero de mayo no podía ser otra cosa que un día de lucha, un día de lucha para reafirmar la demanda de paritarias libres, un día de lucha para decirle a este que es el gobierno de la clase dominante, de la clase empresaria, que los trabajadores vamos a defender los convenios colectivos, el salario digno, que eso no se entrega, que nadie está de rodillas, que no hay bandera blanca, que esta lucha va a continuar hasta que hagamos respetar cada conquista del movimiento obrero.